Creo que eran inevitables, la realidad siempre termina emergiendo, más allá de los discursos, las justificaciones. La deuda que se ha tomado en los últimos años ha sido una deuda muy importante, particularmente en un país cuya economía está parada. Quizás si la economía estuviera creciendo y demás, se podría hacer más soportable. Pero en el caso argentino era evidente que esa deuda en algún momento iba a terminar generando situaciones como las que estamos viviendo. Ya hubo una primera manifestación allá por marzo, abril del año 2018 y hay una nueva manifestación, obviamente más aguda en este momento. Afortunadamente, las nuevas autoridades en el Ministerio de Siembra han mostrado una capacidad para reconocer la situación mayor que las que existían hasta el cambio. ¿Será beneficioso a la medida, entiendo usted? En todo caso, aceptar la realidad siempre es beneficioso. Es malo trabajar sobre la base de ilusiones, de discursos, de políticas que en realidad no responden a lo que está pasando. Siempre dijo que había medidas que se tendrían que haber tomado antes. El Ministerio de Hacienda, efectivamente, aceptó la realidad. ¿Cómo clarificó la situación para el gobernador? ¿Podría llegar a ser una alternativa? No, no, no agreguemos más cosas a las que ya existen. Esperemos saber lo que ocurre en estos días. Efectivamente, por ahí alguien decía, quizás se debieron haber tomado antes. Sí, efectivamente, esto es así. Por eso aprecio el cambio que ha habido en el Ministerio de Hacienda, porque fue capaz de reconocer lo que no reconocían las anteriores autoridades. ¿Cómo va a ayudar a descomprimir un poco la situación y llegar tranquilos a la situación? Esperemos que sí, esperemos que sí. Creo que todos tenemos que contribuir a que esto sea lo más tranquilo posible. de manera tal de, no solo que el gobierno actual termine bien, sino que el gobierno que venga, cualquiera sea él, también empiece bien. Y empezar bien significa tener un poco de margen, tener reservas, tener capacidad de movimiento como para poder fijar su propia política. ¿Cómo que le hicieron eso? Doctor, ayer el ministro de Hacienda dijo que para calmar a los mercados el miedo era irracional. Yo le pregunto, ¿usted cree de verdad que el miedo puede calmarse simplemente con una palabra de un ministro? No, pero ayudan. Es decir, que las autoridades muestren que tienen una concepción clara de lo que está pasando. Y que reconozcan lo que está pasando, eso ayuda. Cómo que túㄷ... Gracias por ver el video.